¡Venga! ¡Dice, pelea! ¡Oh, no! La sede le ganó... ¿La UNAF se le ganó? ¿Sí? No. Le ganó ese. Fierta. Pero, y la... Le ganó... Le ganó... Le ganó... Le ganó... La UNAF, Y él le ganó ese. Así. Fiesta a las setenta. Esa. Esa. ¡Estoria a las setenta! ¡Bien! 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 ¡Gracias!